La resolución del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en torno a que no hay desacato en el tema del Acueducto Independencia es una buena noticia para los hermosillenses, señaló el alcalde Javier Gándara Magaña. Reconoció la actuación del gobernador Guillermo Padres en este proyecto para abastecer de agua a la capital de Sonora. Aseguró que este verano se abastecerá adecuadamente el servicio de agua en la ciudad mientras se concreta el Acueducto Independencia. Eso sin duda que para los hermosillenses es una muy buena noticia porque abriga pues la expectativa de que tengamos lo más pronto posible aquí en Hermosillo el agua que tanto necesitamos y sobre todo expresarle un reconocimiento y todo nuestro respaldo al gobernador Guillermo Padres para continuar con este proyecto como refería hace un momento tan importante para Hermosillo. ¿De qué manera se pudieron apoyar? ¿Desde el ayuntamiento aquí? Bueno nosotros lo hemos estado haciendo desde el inicio de este proyecto donde conjuntamente con el gobierno del estado pues generamos la información, hemos estado trabajando en el diseño aquí conjuntamente con el gobierno del estado de cómo distribuir el agua en la ciudad ya que llegue aquí el producto del acueducto. Entonces todo eso lo hemos hecho conjuntamente y sobre todo los hermosillenses lo he expresado en mis dos informes anteriores y cada vez que tengo oportunidad le hemos expresado nuestro agradecimiento y reconocimiento al gobernador Padres por la firmeza con la que ha trabajado en esta obra tan importante para nosotros como hermosillenses.